¡Aleluya! 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 Y aquel que está en su trono que dirá el pokiná sin él. ¡Dios, ¡Oh Poderoso! Los ángeles que cantan, Dios poderoso Aquel, 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 que está en su trono La felicidad, la felicidad, decirle Dios poderoso, las ángeles que cantan Dios poderoso A una voz, los cielos cantan A una voz, la tierra canta Y a una voz, donde cantamos para leer A una voz, los cielos cantan A una voz, la tierra canta Y a una voz, donde cantamos para leer A una voz, la tierra canta Aleluya, aleluya, aleluya La felicidad, la tierra canta Y a una voz, donde cantamos para leer A una voz, la tierra canta Y a una voz, que cantamos para leer Los cielos cuentan tu rola Aliento, tu alabada Los cielos cuentan tu rola Los cielos cuentan tu gloria, la tierra con tu alabanza, aquí está mi aliento, el dolor de ti, Dios mío. Los cielos cuentan tu gloria, la tierra con tu alabanza, aquí está mi aliento, el dolor de ti. A una voz los cielos cuentan tu gloria, la tierra con tu alabanza, aquí está mi alabanza, aquí está mi alabanza. ¡Aleluya! Que a mí conoce Reyes y sacerdotes Que viniste en tu corazón con nuestra adoración Te invito a ser reyes y saberdotes Que viniste en tu corazón con nuestra adoración A un amor, los cielos cantan y a un amor, la tierra canta Un amor, porque cantamos aleluya A un amor, los cielos cantan y a un amor, la tierra canta Ahora vamos a cantar un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!